Hola, buenos días, encantada de estar aquí, es mi primera vez en México y tenía muchas ganas de venir, tengo mucha familia aquí y nunca he podido tener la oportunidad y llevo solo un día y estoy emocionada. Yo había pensado, hice una serie de reflexiones sobre la marcha, que al final creo que es siempre lo más honesto, sobre en el marco de este congreso que es Fantasía y Creación, lo que es para mí la fantasía y cómo más o menos opera en mi obra. Digamos que es como una serie de reflexiones que he articulado en torno a unos 10 puntos y después, si les parece bien, podemos hablar más concretamente sobre algún cuento o cualquier pregunta que tengan o aporte. Considerando que lo más íntimo es lo más honesto, he comenzado a pensar en el tema de esta ponencia, Fantasía y Creación, intentando ignorar las definiciones más hegemónicas que con un eco retumban mientras escribo, esperando que se disipen. Estas definiciones marcan la diferencia entre conceptos como lo fantástico, lo maravilloso o lo mágico y aunque muchas de ellas estén seguramente bien tramadas y pensadas, me interesan tan solo en un punto, un punto en el que todas confluyen, un eje en torno al cual giran y que hasta ahora soy capaz de articular solo como una intuición. Las reflexiones que siguen se mueven pues en un ámbito intuitivo y tratarán de trazar para ustedes, pero también para mí misma, una serie de premisas como reflexión sobre lo que la fantasía significa para mí. Partiré para comenzar con el enunciado de una primera idea, agarrando ese punto en que la fantasía, en cualquiera de sus formas, coincide. Puedo resumir este primer pensamiento como sigue. La fantasía es, ante todo, una voluntad de vida. Creo que uno fantasea, fabula, para poder vivir. Uno no imagina porque está vivo, uno imagina para poder estar vivo. No basta con existir, sino que es necesaria la conciencia de querer existir. Y esta conciencia surge a menudo de una imposibilidad o una dificultad. En este sentido, tal como yo la entiendo, la creación, y esta sería mi segunda premisa, surge como un acto de resistencia. El acto de fabular no es sino una alternativa que nace como resistencia a una camisa de fuerzas, que puede ser un gobierno, un padre o una incomodidad pasajera. Se crea para resistir, y de acuerdo con ello, opino que la imaginación, o su grado más tangible, la creación, es la expresión de máxima libertad. Esta libertad debe ejercitarse desde dentro hacia afuera del individuo, porque para que la fantasía se despliegue, tenemos que ser libres no por la autonomía que se nos otorga desde el otro, sino, ante todo, por la independencia primera, aquella que nos otorgamos a nosotros mismos. Este es mi tercer punto de reflexión. La fantasía es un ejercicio de libertad que presupone una libertad interna. Creo que de todas las condiciones necesarias para el acto creativo, esta es la más difícil de lograr. El otro día, una amiga, en una frase de la que se disculpó inmediatamente, pero que yo agradecí porque me hizo pensar, me dijo, Marina, la ventaja que tú tienes es que no tienes familia. Esto, que suena muy duro, tiene mucho de verdad. Uno no escribe igual sin familia que con ella, o quizás, intentando ser algo menos radical, diré que uno escribe mejor sin lazos determinados, sin público concreto, y desde luego, sin mecenas. De esto último, del mecenazgo, tengo pruebas físicas. Una vez hubo un matrimonio de escritores que, conociendo que yo pasaba por dificultades económicas, decidió, para apoyar mi escritura, darme cierta cantidad de dinero por cada cuento que escribiera. Aunque la cantidad era modesta, el matrimonio no dejaba de ser mi mecenas. Aquel mecenazgo debo dos cosas. La primera, la posibilidad de poder pagar la renta de mi habitación en unos momentos difíciles. La segunda, bajo su amparo, escribí mis peores cuentos. Esta idea de la imaginación como máxima expresión de libertad interna produce, a su vez, como consecuencia, una liberación. La imaginación es causa de la libertad, que, a su vez, es consecuencia de la imaginación. Pensando en esto, recordé el otro día dos películas que, siendo técnicamente muy diferentes, otorgan a la fantasía un poder liberador en unas condiciones físicas de extrema incapacidad. Permítanme compartirlas con ustedes en tanto ilustración de esta imaginación liberadora y como enlace a una tercera premisa. Una de estas películas es Johnny cogió su fusil, dirigida en 1971 por Dalton Trumbo. Y la otra es La escafandra y la mariposa, dirigida en 2007 por Julian Snevel. En ambas, el protagonista es un hombre que corporalmente ha sido reducido a un solo movimiento. En la primera, Johnny ha perdido todas sus extremidades y los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. Es solo un torso y únicamente puede comunicarse golpeando la camilla con su cabeza a través del código morse. En La escafandra y la mariposa, Jean-Dominique, tras una embolia masiva, es capaz de mover únicamente su párpado izquierdo, a través del cual logra a sí mismo un código de comunicación con sus enfermeras. En esta comunicación, como aclararé más adelante, está una de las claves de la fantasía. Pero me detengo un poco más, primero, en este efecto liberador. Ambos hombres han sido reducidos al estrato más ínfimo del ser humano. Su tragedia les ha deshumanezado. No son solo dos trozos de carne y su agonía les hace dignos de compasión. Sin embargo, hay momentos en los que Johnny y Antoninique se imponen, se rebelan y trascienden su estatus de bulto para recuperar su categoría humana. Estos momentos son precisamente aquellos en que fantasean. En la libertad de su imaginación, de su mente, en la actividad creadora de su cerebro y no en el movimiento de sus cuerpos, radica su humanidad. En aquellos instantes en que estos dos hombres restringen sus pensamientos a la habitación donde están, a los ruidos de las enfermeras, a los olores, a la identificación de los lugares donde se encuentran, no vemos más que dos pobres seres que, tras perder sus atributos, merecen el alivio de la muerte. En la concreción de sus desgracias, en los cuidados, en las gasas, solo hay desesperanza, con miseración. Pero en aquellos momentos en que Johnny y Antoninique fantasean, ya no tienen nada que envidiarnos. Desaparece la lástima. La fantasía les libera, hasta el punto de que Antoninique declara que antes de su embolia, y no después, estaba ciego y sordo. En el caso de John Dominique, que ha perdido en la guerra incluso parte de su cerebro, su sufrimiento en los momentos de fantasía se transforma en un himno de alegría al pensar sus deseos, al imaginarlos. Pero hay una circunstancia que separa a ambos hombres, de una importancia tan drástica que marca el deseo de vida en uno y el ansia de muerte en el otro. Esta diferencia radica en el grado de comunicación con que cada uno de ellos puede expresar su fantasía, y que me llevará, como he adelantado anteriormente, a una cuarta premisa. La fantasía, para que opere, ha de ser comunicada. Sin comunicación, la fantasía es estéril para el mundo e inútil para uno mismo. Esta frustración de la comunicación, de la expresión de la única libertad que queda, es lo que separa a Johnny de Jean Dominique, lo que separa a la muerte de la vida. Puesto que Johnny solo puede comunicarse en morse dando pequeños golpes en la camilla con la parte posterior de su cabeza, las dimensiones de su pensamiento no tienen salida porque las enfermeras, los generales que le visitan, no están en condiciones de esperar a que se exprese en ese cuartucho de trastos donde le tienen, durante la Primera Guerra Mundial. Jean Dominique, en cambio, está en la sala de un bien habilitado hospital francés durante los años 90, rodeado de personas que sí están dispuestas a escucharle. Así, logra dictar, por medio de 200.000 parpadeos de su ojo izquierdo, un libro de 130 páginas. Es gracias a la publicación de la fantasía que ésta logra desplegar su libertad. Pero, sin irnos a los casos de una casi absoluta incapacidad motora, hay quienes encuentran en el día a día una inmovilidad, una hostilidad tan persistente que impone su acto de resistencia como necesariamente diario. Ocurre que entonces se convierte la resistencia en un modo de vida, y cuando esto sucede, la existencia se hace posible únicamente dentro de un marco creativo. Creo que esto es lo que hay detrás, por ejemplo, de muchos de los pensamientos de Marina Sviatayeva. Recuerdo aquí algo que escribió en una carta a Rilke. El amor, escribía ella, rebatiendo un cliché, vive en las palabras y muere en las acciones. Este vivir en la palabra o en el acto estético, cualquiera que sea, me conduce a una quinta reflexión. La vida creativa autónoma, independiente de la vida ordinaria, esta dimensión, llamemos la imaginauta, no es menos real que aquella aceptada como tal. No me gusta utilizar a Einstein como argumento de autoridad, pero creo que aquí es útil recurrir a sus palabras. La realidad no es más que una ilusión, pero una ilusión persistente. Hoy en día, esta existencia dentro del ámbito creativo se ramifica por los entresijos de los mundos virtuales, de modo que uno puede crear un mundo virtual, mal llamado virtual, más acogedor que aquel que se ha establecido como real, mal llamado real. Los jóvenes hikikimori en Japón son jóvenes que viven durante años encerrados en su habitación, pero es fuera de esas cuatro paredes y no dentro donde está la amenaza. No es una coincidencia que este fenómeno sea más frecuente en las sociedades más autoritarias. La opresión que se resiste, en este caso, mediante una forma extrema de virtualidad, donde los jóvenes pierden la virginidad con heroínas diseñadas por ellos mismos, haciendo de ese mundo un mundo mucho más real que aquel donde nacieron. Me pregunto qué pasaría con estos jóvenes si una vez que han renunciado a la vida fuera de su habitación, no contaran con la oportunidad de una segunda vida virtual. Psiquiatras y psicólogos echan las manos a la cabeza ante el fenómeno de los hikikimori, pero se olvidan de que, irónicamente, mientras que el sistema educativo japonés, el gubernamental, el establecido por y para los ciudadanos, no ofrece mejores rendimientos académicos con respecto a otros países con sistemas educativos menos agresivos, dentro de las cuatro paredes de un hikikimori sí sucede algo excepcional. Una cibercultura activa y creativa que supera en interés y hasta emotividad la escuela, el metro, la familia que se ha dejado fuera. Mi sexta premisa es que cuando más pura sea la ficción, más constructiva será. La ficción, considero parte de nuestra inteligencia, pero la supera para extenderla. Creo que en esta extensión los sentidos, el cuerpo, la intuición, cumplen un papel determinante. Veo la cabeza solo como un apéndice del cuerpo, un apéndice tan literal como simbólico, y que sin el ámbito sensorial llevaría a la fantasía una carrera frustrada. El cuerpo conoce lo que el cerebro todavía no ha entendido. Creo, pues, en la potencia cognitiva de las sensaciones, y allí donde la cabeza no llega, llega el cuerpo, que a través de los sentidos, de la intuición, levanta imaginarios que el juicio no puede explicar ni levantar por sí solo. Considero que este juicio del cuerpo es lo que hace posible que seamos capaces de crear cosas que no hemos experimentado. No hablo de recreación, sino de creación. Sería la diferencia entre la ficción y la no ficción. Frente a las opiniones de aquellos que encuentran en la no ficción una cantera creativa, me gustaría defender también, sin desdeñar esta línea, la práctica de la ficción más pura, aquella que no simula, sino que crea de donde aparentemente no había nada, aquella que inventa, que trasciende la experiencia para devolvernos una realidad transformada, y confío que mejor. Cuando digo que cuanto más pura sea la ficción, más constructiva será, quiero decir que la habilidad de imaginar algo que nunca ha existido es para mí la arquitectura más útil que un humano puede levantar. Retomando la idea del juicio del cuerpo, quizá sea aquí donde radique la importancia que las artes visuales, especialmente la pintura, tienen en la gestación de mis textos. La mayoría de mis historias surgen de imágenes, en un instante, a partir de un estímulo que a la fuerza tiene que ser sensorial. Durante mucho tiempo traté de explicarme de una manera razonable por qué tan solo una imagen es suficiente para formar el núcleo de una historia. Hoy sé que esto es así, ocurre en unos segundos, y siento que parte de un estímulo estético, pero soy incapaz de explicar cómo es posible, y ya tampoco me lo pregunto. Una séptima idea que me gustaría resaltar es que la nostalgia del pasado actúa en detrimento de la ficción constructiva. Creo que esta nostalgia puede deberse a un excesivo ego. Somos incapaces de desvincularnos de la historia, la nuestra, la personal, y la historia con mayúsculas de nuestra raza. El astrofísico Neil deGrasse Tyson, director del Heiden Planetarium, afirma que la contaminación lumínica afecta al ego de los seres humanos. La luz artificial sostiene en él, al ocultarnos las estrellas, el mapa estelar nos hace sentir mucho más importante de lo que en realidad somos en el cosmos. Creo que esto mismo ocurre en nuestro mapa interno. Nos vemos tan iluminados, en el sentido literal de la palabra, por quienes nos han precedido que, portadores de nuestra propia luz, no buscamos nuevos destellos. Nos otorgamos importancia en la medida en que tenemos detrás una historia que nos respalda, personal y humana. Generaciones de homínidos nos avalan, reclamando nuestra categoría. Cierto que la mirada al pasado es fundamental. Lo que me parece estéril es la nostalgia. Creo, por tanto, que el lugar del escritor ha de estar en el futuro. Mirar al pasado, pero desde el futuro. Saltar de la comodidad del sofá o de la cátedra hacia la formulación de hipótesis, el riesgo, la especulación. Permítanme ahora volver a mis primeras reflexiones para enlazar de esta manera con un nuevo punto que considero importante dentro de estos pensamientos. La fantasía, decía al principio, es ante todo una voluntad de vida. Pero así como ésta requiere de una libertad interna, exige también su propia libertad. El arte, como decía Borges, sucede. Y así resumiría esta premisa. La rosa no tiene un porqué, florece porque florece. Al igual que una rosa, una piedra, la fantasía tiene sus propios átomos, se rige por sus propias leyes. Y en esta independencia se produce un hecho trascendente. Es lo que yo llamaría, en el penúltimo punto de estas reflexiones, el milagro de la desestabilización. Esto es, la fantasía que se expresa sin un porqué, la que se nos impone con una voz diferente a la nuestra, desestabiliza, en su independencia, nuestras categorías. Y en esta desestabilización encuentro la postura más ética. No creo, por tanto, en ese arte comprometido que está pensado de antemano como tal. El compromiso social solo ocurre, en mi opinión, cuando la obra ha salido de sí misma. Esta es la razón por la cual todas las dictaduras han sospechado y censurado obras de ficción. La misma razón por la que, como diría Julio Ortega, hay obras que quedan a la izquierda de sus autores. La novela de Selin, Viaje al fin de la noche, es para mí uno de los mejores alegatos contra la guerra y el racismo. Y está escrito, precisamente, por un autor acusado de antisemitismo. Una obra sincera estará siempre más comprometida socialmente que una obra pensada para la sociedad, independientemente de la postura política del autor. Esto es debido a que toda desestabilización es ética, puesto que al enfrentarnos a lo diferente facilita la autocrítica, una revisión y, cuanto menos, la conciencia de que existe algo distinto de lo que creíamos inamovible. Algo distinto de nosotros que ha salido ni más ni menos que de nosotros mismos. Como decía al inicio, se crea para resistir, para sobrevivir a una dificultad. Esta dificultad, en un orden estético, implica la recepción y transmisión de lo nuevo. Digamos, y esta será mi última reflexión de este escrito, que la dificultad es el terreno de lo nuevo, a través de aquellos poros que favorecen una transmisión que en mi caso son fundamentalmente dos, lo triste y lo erótico. Creo que esto es así por esa indefensión que crea en ambos ámbitos y que nos hace permeables a estímulos imprevistos. Entiendo lo erótico como una llamada desesperada de unión, de comunión, y lo triste como el lugar hospitalario por excelencia. Los instantes de felicidad son mundos autónomos, que no necesitan más que las causas que los han producido, pero la tristeza nos llama, nos reclama. Decía un verso de Lorca en Poeta en Nueva York, que temblaba con miedo de molusco sin concha. Pienso que en ese temblor arrancado el caparazón, uno está dispuesto a llamar a cualquier puerta, a dejarse entrar por cualquiera, a coger lo que antes no habría ni siquiera sospechado. Uno, en definitiva, está abierto. Es el instante de lo infamiliar, de la despertenencia. Es el momento de la transición, de la enajenación del tránsito, el momento donde nos desplegamos como una alfombra para que nos entren y nos pisen, esperando así que nos marquen por donde hemos de entrar y pisar. Me gustaría terminar sobrallando la importancia de la libertad creativa, no solo desde un punto de vista estético, sin duda estas son las únicas obras que funcionan, sino ético. La única mirada ética posible es hacer que los personajes miren hacia sus adentros. Disociados de nosotros, quizás pueda comprender aquello que Rilke decía, que lo que llamamos destino pasa de dentro de los hombres a fuera, y no es desde fuera hacia adentro. La sinceridad es, en última instancia, la que intenta salvar lo insalvable, la que busca el idioma común, alcanzar la verdad, el amor, de la muerte, de la enfermedad, la que logra que hasta el personaje más deforme resulte bello por ser verdadero. Y esto es lo que mis personajes me han enseñado a la hora de escribir, que escribir, como vivir, ocurre de dentro a fuera, con una diferencia paradójica. Al contrario que en la vida, en un cuento, la mentira se nota. La mentira se cuela bien por todas partes, en una promesa, en un te quiero, en un testamento, un hombre está dispuesto a creerlo casi todo, y sin embargo, en un cuento, que es siempre mentira, hasta al menos avisado, es capaz de advertir el engaño. Le debo y agradezco mi sinceridad al cuento. Gracias al cuento soy sincera, al menos mientras escribo, mientras miento. Bien, ahora me explico algunos de los cuentos. ¿Alguien ya tiene una pregunta? Bueno, ya hay una, entonces me hago la primera, ya que la paso a ti, y ya se van ustedes. Digo, se van. Se queda. Digo que me lo explico, no porque me lo explique, sino porque ese poder ficcional que tienes, que va de dentro a fuera, hace que tu libro, el único que conozco por lo pronto, sea tan sincero. Estamos acostumbrados a libros de fantasía y sus derivados, que siempre parecen ser superficiales. Es decir, donde importa más la fauna o la tecnología que el corazón humano. Ese credo tuyo se generó con base en tu aversión a la nostalgia, incluso con base en tu alejamiento de los recenazgos y la otra serie de amenazas que aquí pones. Sí, gracias. En principio, en realidad, yo no tenía ninguna poética, digamos, hecha. Y todo esto ha venido a raíz de... Al principio, uno siempre tiene autores que admira y te pones a escribir intentando, en cierta manera, parecerte, pero después te das cuenta de que eso es imposible, no funciona, no funciona. Por lo menos a mí, ojalá me funcionara, pero no me funciona. Entonces, al final, lo que considero más honesto es recluirte y dejar que, parece ya un cliché, pero que hablen realmente los personajes y son ellos los que te van trazando el camino a ti. Y, bueno, después ya sí se pueden ver similitudes entre tus obras y algunas influencias de lecturas que has tenido a lo largo de tu vida, pero eso se ve a posteriori, digamos, no escribo ya pensando en eso. Si te parece, empezamos con las preguntas del público. Un micrófono, por favor. Yo sé que hay muchas definiciones sobre lo que es el feminismo, pero yo quería preguntarte si tú consideras tu obra como una obra feminista, porque antes de leerla nos la presentaban como algo fantástico y solamente eso, pero después de leerla como que encontramos muchos filtros feministas y es algo que estamos dedicando entre las que teníamos tenido la obra que, o sea, vemos, por ejemplo, muchas mujeres, bueno, yo creo que sí como en búsqueda de identidad, que es una mujer que podrían tener el orden de madre, se vuelve loca, o sea, que quiere como ella ser la que controla todo el medio y que pasa el rey con muchas cosas así. Sí, sí, me hace gracia que me preguntes esto, porque sí, se ha hablado de eso. Sí, sin duda, bueno, yo personalmente soy feminista y aunque tampoco escribo con una intención feminista, pues como digo, me imagino que al ser honesto, pues esto acaba saliendo a la luz, ¿no? Y me hace ilusión que habléis de personajes feministas, porque muchos sí que me han dicho, oh, no, pero es todo lo contrario, ¿no? Porque, en fin, las mujeres, pues algunas son muy vulnerables, ¿no? Y son, sí, pero sin duda, sí, hay una lectura feminista, sí. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno. Hola. No, claro, sí, sí, con pura, digo, tan pura como pueda ser, ¿no? Bueno, obviamente siempre van a haber referencias al mundo real, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la ficción más constructiva es algo que yo precisamente no practico, porque no soy capaz, no tengo la habilidad, y sería precisamente la ciencia ficción, en el sentido de que puede, por la parte que le toca de la ciencia, ¿no? Considerar la literatura como un ámbito también algo científico que sea capaz de proponer proyectos, y entonces, en ese sentido, para mí la ficción más loable sería la ciencia ficción, o la ficción cuanto menos especulativa, ¿no? Que es a lo máximo que yo podría llegar, porque mi conocimiento científico es bastante limitado. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, ser un, no sé, Stanislav Blen, ¿no? Y escribir un Solaris, o... Pero él tenía los conocimientos, yo no los tengo. Yo sigo. Un momento en el que usted mencionaba, que cuando la ficción no podía ser más efectiva, necesitaba tener, bueno, menos lazos con la realidad. Entonces, ¿alguno una expresión en esta reunión, se puede relacionar la parte del piso con la fantasía que usted experimenta al momento de la vida en su sueño? No sé si te he entendido bien. ¿Menos lazos con la realidad? No me refería a tener menos lazos con la realidad, pero menos, no sé cómo decirte, no escribir pensando en esos lazos. La pregunta sobre el sueño, no sé si la he entendido demasiado. Muy bien, se me la... Bueno, pues... Sí. Ajá. 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 Ajá, muy bien, sí. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que los sueños, de hecho, son muy... Si uno es capaz de recordarlos, yo creo que son una gran cantera, ¿no? No porque estén desvinculados de la realidad, que tampoco creo que sea realmente posible, sino porque están en un ámbito más subconsciente y a lo mejor nos hacen transcribir cosas que no somos capaces de pensar cuando estamos sometidos bajo la razón, ¿no? En ese sentido, sí, un sueño... Sí, 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 sí. Hay sueños muy narrativos, ¿no? Hay escritores que tienen sueños tan narrativos que realmente son historia y funcionan muy bien porque pertenecen a otro ámbito, a otra dimensión, ¿no? Un poco más abierta a los sentidos. Gracias. Buenas. Dices que, de principio, como de un enlace, puedes tener una historia, pero ¿cuál es, para ti, normalmente, el proceso que pasa de ese enlace con el que ya la considera en todo un enlace? Sí, a ver, esto es que yo no... Yo lo escribí como reflexión y realmente para mí es un enigma. Nunca he logrado resolverlo, ¿no? Porque yo tengo compañeros, escritores que escriben a partir de datos o de textos de no ficción o de una historia que le cuentan o una vivencia y a mí me ocurre que yo diría que casi todas las historias, sobre todo de este libro, ahora con la novela es un poco diferente, pero han surgido de un estímulo estético al ver, en mi caso es la pintura porque soy muy aficionada a la pintura, pero me imagino que con la escultura y todo esto, si fuera más exposición de cultura ocurriría igual, ¿no? Y el proceso es que realmente yo veo una obra que por alguna razón me impacta y te prometo que la historia básica, que para mí lo que es una historia básica es tener el final, está, ya después son horas de trabajo donde tienes que reflexionar pero lo que es el acontecimiento, que sobre todo es de lo que se trata un cuento, no de un acontecimiento, surge en cuestión de un segundo y eso en mi caso surge sobre todo al ver obras plásticas, por eso trabajo con pintores pero no sé realmente cómo es el proceso porque además es que ocurre realmente en un instante, después el proceso de escritura es enorme y ahí ya entran todas las horas de trabajo y de documentación y de... pero lo que es el acontecimiento y la tensión se genera rápidamente para mí, en mi caso a través de un estímulo estético. A ti. A ti te conozco. Bueno, a mí en esta ocasión me llamó la sección el de Playfront Travel y bueno, me interesaría saber, por uno de los elementos que más me llamó la canción fue lo del rubillo de la normal, que guardaba el dueño del circo y no sé si estoy equivocada o no, me parece que siempre hay como un elemento especial pequeño de algo relacionado con el mar. Y no, no sé si es comentario, me pregunta era de lo que es el que yo he comentado. Pues mira, me hace gracia porque he dicho que casi todas mis obras surgen a partir de un estímulo estético y yo creo que esa es una de las pocas que no, porque también trabajo mucho con la literalidad, es decir, a mí en una ocasión, por eso me hizo ilusión lo de la pregunta del feminismo, porque en una ocasión un señor me dijo, oh, eres impenetrable, ¿no? Obviamente se refería psicológicamente, pero creo que no tan obviamente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, y fue simplemente hacer algo literal, me dijo, era impenetrable, pues me imaginé a una mujer que era realmente físicamente impenetrable, ¿no? Y sí, se lo dedico a él. Y las referencias al mar sí son muy personales porque toda mi familia es marinera y han trabajado en la mar, desde pescadores hasta en barcos y yo también practico apnea, que es buceo a pulmón y entonces son referencias que siempre yo creo que van a perecer porque es lo que más conozco, ¿no? Y el colmillo de Narval porque es en las cámaras de las maravillas, ¿no? del renacimiento, pues era algo que se consideraba imprescindible, ¿no? como el cuerno del unicornio. Gracias. Hola. Bueno, mencionabas que tienes el elemento de... viendo la pintura que inspiras en el... bueno, va a ser el agradecimiento de que vas a contar la historia y comentabas también que tienes en final, ¿no? Y ya sabes cómo va a terminar. Mi pregunta para ti es, ¿cómo es el proceso de conectar ambas partes y en qué etapa de eso entra en la creación y desarrollo de nuestros planes? Para mí, sorprendentemente, una vez que tengo el final, es decir, para mí lo más difícil de todo es ese segundo en que se produce el decir, veo algo, tengo un pensamiento y ya tengo un final. Eso para mí es lo más difícil, ¿no? Porque no depende realmente de mí, o sea, no depende de que yo me ponga a escribir y decir, o sea, para mí jamás ocurre sentarme y decir, a ver, ¿de qué escribo? A mí nunca me ha funcionado, hay escritores que sí y les funciona muy bien, a mí no. Entonces, el proceso ocurre casi de un modo espontáneo. Me imagino que responde a conexiones internas que yo no soy capaz de explicar, pero ocurre en un instante. Y después el proceso realmente es sencillo, o sea, tiene muchísimo trabajo, muchas horas, o sea, a mí un cuento, a veces he estado un mes realmente escribiendo un cuento durante ocho horas al día, con lo cual un libro de cuentos te puede llevar dos años, es muchísimo trabajo, pero es muy sencillo, porque en el momento que tú tienes el final, para mí también tienes la voz narrativa y sí, a veces tienes, o sea, a la hora de definir los personajes y todo eso, pues ya es parte del trabajo, ¿no? Pero es una cuestión de echarle paciencia, digamos, ¿no? No, no es de dificultad. La dificultad es esperar a tener la idea, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, yo te quiero preguntar dos cosas. Sobre los personajes viejos, por ejemplo, de Boda de Oro, del Trescamento, o también, que parece que como que están corriendo cerca de la muerte y entonces ahí se abre lo fantástico. Si pudieras hablar sobre eso, me pareció muy interesante, como recién tres cuentos donde los personajes viejos están ya en este paso último, se abre lo fantástico. Y por otra, una pregunta así, muy curiosa, en el cuento de Gabriel, en la primera lectura que yo hice de este cuento, bueno, pues ella nos explica en el cuadro en el que ella se inspira para hacer la pose esta que hace en la ventana, y al parecer pues está en búsqueda de la otra mujer, pero luego me pareció que era ella misma, dentro rara, y me acordé mucho, no sé, si vengan casos de la pintura de Tina Caro, de las dos frías. No sé si tengan a qué, pero no sé, me pareció raro, que mejor no eran dos, sino que era aquella misma. Ah, pues sí, o sea, sí, es muy buena idea. Nunca lo había pensado, pero además a mí el tema del doble, que sería en este caso, me apasiona. No había pensado en el cuadro de Frida Kahlo, sino en un cuadro renacentista francés, ¿no? Que es, vamos, que existe. Pero sí, sí, totalmente, con la segunda idea estoy totalmente de acuerdo, que puede ser como una búsqueda de ella misma, ¿no? Ayer veíamos una obra de teatro también que trataba el tema del doble y sí. Y la segunda pregunta era, ¿cómo se articula? La primera, perdón, el tema de la vejez, ¿cómo se articula con lo...? ¿Se articula lo fantástico? Pues no sé cómo, no sé si realmente tiene una vinculación entre la vejez y lo fantástico, ahora sí, tratando de pensar así, no sé si es realmente lo fantástico, porque tampoco, es que yo tampoco considero que mis relatos realmente sean fantásticos, como, pero, sí, la verdad que eso no sabría respondértela, pero la idea de la vejez sí me interesa muchísimo por el hecho de, no sé cómo decirte, de que yo no veo la vejez como tal, o sea, de que yo hoy en día soy consciente que, pues a lo mejor en cuatro generaciones o en cinco generaciones vamos a vivir cien años más, ¿no? Entonces, para mí hoy el ser humano cuando tiene ochenta años pues se muere joven, o cuando tiene cien también se va a morir joven. Entonces, el tema de la vejez a mí es un tema que me apasiona por lo que tiene de muerte prematura, aunque tengas ciento veinte años, ¿no? Gracias, María. Sí, no, no, nada. La conferencia, o la, te crecemos, un abrazo con la escritora. Nos quedó la sensación a muchos, al ser de una mala interpretación, que es, la literatura fantástica es una confrontación, por lo que implica, estar atado, querer confrontar, querer imprimitar, etcétera. A diferencia de las expresiones que hemos escuchado a lo largo de la vida de hoy, en realidad, la literatura fantástica, que más que confrontar, otros la perciben como el goce de vivir. Parecía que confrontar indica una situación incómoda ante la realidad, y a diferencia de otros que han dicho que, bueno, interpretado que el espíritu de la literatura fantástica es parte del goce de sentirse a ser humano, que tenemos esa dualidad, de imaginar, de fantasear, y también de estar en los dos espacios. ¿Qué comentas respecto a esto? ¿Es una confrontación o qué les dices a los que dicen, que escribir es parte de describir la literatura fantástica, una otra, es parte del goce de vivir? Yo realmente nunca había escuchado esa... Para mí realmente es una confrontación, para mí, ¿no? Después cada uno se lo puede plantear de una manera diferente. Para mí la literatura fantástica implica, y ya digo que tampoco depende del concepto cada uno que tenga de realidad también, pero para mí implica una confrontación y una incomodidad, así es como yo la entiendo. Y es por eso que me parece una alternativa bastante ética, en el sentido de que nos confronta con el otro y con nosotros mismos. Pero para mí la literatura fantástica es un conflicto. Yo estoy interesado, bueno, regreso un poco al tema del feminismo. Estoy muy interesado en cuál crees que es el rol del feminismo dentro de la literatura fantástica. Bueno, es un género que mayormente los personajes femeninos muchas veces no cobraban importancia, o eran solo estereotipos dentro de la literatura. ¿Tú crees que el feminismo es más viable dentro de la literatura fantástica que en otros tipos de ficción? Yo creo que no necesariamente, yo no diría que dentro de la literatura fantástica, afortunadamente no, yo creo que en cualquier género el feminismo tiene cabida y se ve ficción o no ficción, pero si eres feminista, pues imagino que se cuela también en lo fantástico. Pero, por ejemplo, en la literatura fantástica, ¿tú crees que puede tomar un rol grande en el feminismo? O, o sea, como si este género volviera a desarrollarse más, como la teoría o... De antemano no le veo más posibilidades que a otro género, pero pues igual voy a pensarlo, porque es como para pensarlo. De antemano no, ¿no? Porque también considero que, pues, como digo, que debe tener cabida en cualquier ámbito con la mayor fuerza. Hola. Me hacía mucha atención en tu recorrido del lenguaje. ¿Por qué decidiste iniciar con ese cuento? O sea... Eso me... Sí, pues, leí, leí, este... O sea, dos libros y la verdad, de la mayoría de los cuentos, es uno de los que se hacen como más impactantes, porque al momento en el que Olga deja entrar a la lengua, al avión, o sea, al preferir su compañía que la de la persona que está de ella, o sea, es como... decir que, o sea, es como un inicio para que también el lector dedique la literatura fantástica a su lectura, o sea, ¿qué significa? A ver, la idea es muy buena pregunta, porque yo ese cuento no, vamos, no lo quería de ninguna manera ponerlo el primero, porque... porque... en realidad no es tan definitorio del libro, no es tan representativo, como tú dices, ¿no? Es muy diferente de los demás, entonces, muy buena pregunta. La idea no fue mía, yo creo que como en el momento en que escribí, en que se publicó el libro, pues hablaba mucho de género fantástico, y este es el más fantástico, o a lo mejor uno de los... poco fantástico, pues... el editor decidió ponerlo el primero, y bueno, y pues no... o sea, la verdad que es un trabajo muy bueno con la editorial, y yo estuve de acuerdo porque considero que él, pues tiene más... es el editor, y... pero sí que no... no me sentí muy cómoda con el orden de... de los cuentos, ahora en este libro, pues ya el orden lo he manejado yo, para que la lengua no sea la primera, pero no sé. Muchas gracias. Nada. Nada. Perdón a no tomar lo que estaba preguntando con el amigo sobre el feminismo, lo que quería comentar es, ¿qué opinas de la fantasía como una corteza? Estabas hablando, no sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué, una parte que decía, de la historia de la historia de la mujer, sobre cómo a veces, hablas de la fantasía, para liberarte de los ademas que tienes de la realidad, y puede ser una protesta, por eso no sé que eso va a haber dado cuenta de que... Ok, es un mundo que se sufría a las mujeres, y causa la fantasía, de alguna manera se protesta, por eso no sé por qué, porque también se trata de... Habrá un mundo fantástico, un mundo turista, pero el mensaje es claro a las situaciones que están ahora y practicadas, o sea, los problemas de la humanidad en realidad, ahora. Yo realmente no creo en los géneros de protesta, digamos, o sea, yo creo que si uno es una persona comprometida, eso necesariamente va a escribir una obra comprometida. Como género de protesta, yo realmente es que no, o sea, jamás me pondría a escribir, por mucho que creyera en una causa, la representación de esa causa, ¿no? O sea, yo estoy en contra, digamos, de la... por supuesto del didactismo y de la... O sea, pienso que uno va a sentir muchísimo más el mensaje, si no es explícitamente protestativo, si existe esta palabra, sí, contestatario. Gracias. ¿Quién sigue? Yo tengo uno. Sí. Me gustaría saber cuáles obras pictóricas son las que están, si se puede, a ese grado, detrás de cada cuento, si no, cuáles son las pictóricas en general. A ver que me acuerdo. Me parece que sí hay una detrás de cada cuento. La verdad que nunca, pero seguramente que sí. A ver... En el primero de la lengua era como... De hecho, creo que lo menciono en el cuento, es un cuadro expresionista alemán. No sé si puse el... Es el señor alado, me parece. Se ve, se lo ponéis en... Y es una mujer negra con un señor que es exactamente la descripción del personaje. A ver si encuentro el índice. Yo trabajo mucho con obras de... Bueno, este pintor es un pintor norteamericano que se llama Aaron Wisenfeld, que es como muy simbólico. Y también, ¿no? Se le pregunta si es feminista, si... Porque además siempre trata a mujeres, siempre. Yo nunca le he visto un hombre. Después... Por ejemplo, en Gabriel es este cuadro que digo del Renacimiento, que son dos mujeres, que es el tema de... Que son como un doble, que una le está tocando un pezón a la otra, ¿no? Pero es muy delicado, muy... En Hanna y Hano es una pintura anónima que vi en una exposición de París que se llamaba Crimen y castigo, que era... Pues un señor llevaba a la espalda a un muerto y lo llevaba espalda contra espalda, ¿no? Y de ahí, pues, se me ocurrió que era como un castigo, ¿no? Después he tratado de... Porque escuché que había como una tribu en Brasil donde el castigo a un crimen precisamente era poner al muerto atado a la espalda del asesino durante una semana y dejar que cargara con él. Pero nunca he logrado... He tratado de comunicar con antropólogos y nunca he logrado saber si eso existe o no, o no, pero viene de un cuadro, ¿no? De la Loba, por ejemplo, yo estaba en Roma y era, pues, muy simple. Simplemente vi un cuadro, no era la escultura, era una obra de Rómulo y Remo, ¿no? Amamantados. Y en ese momento, pues, me acuerdo que yo estaba con un amigo que decía que él quería ser madre, ¿no? Y es un hombre, pero él quería ser madre, no padre. Y, pues, en la C, pero también fue a partir de una imagen. Sí, más o menos casi todos tienen una obra detrás pictórica. Otra pregunta. Casa de Muñecas causó furor en los círculos literarios por aquí. Ahí está Ana, por ejemplo, que está feliz con él. ¿Qué nos puedes platicar de ese cuento? ¿Su origen? ¿Qué te parece a ti como cuento? ¿Es de los que más te gustan del libro? En mi caso, sí. A mí siempre, sí, yo le tengo también cariño a ese cuento porque, a ver, yo tengo siempre un conflicto con el tema del erotismo, ¿no? Cuando surge, cuando, en fin, para mí es difícil hablar de esto, pero es uno de mis preferidos por lo que tiene de protesta, ya te digo, no intencionada, pero reflejada, ¿no? En el sentido de, en fin, yo escribía cosas, textos eróticos, y no digo que yo ahora, por dedicarme a la escritura, empezar a tempranísimo, mucha gente, yo creo, cualquiera, ¿no? Que se puede dedicar a las ciencias, pues, he escrito a los siete años, cualquier cosa, todo el mundo he escrito, ¿no? Entonces, en mi caso, y me imagino que muchos, yo realmente escribía textos muy eróticos cuando tenía siete años. Y yo no, yo estaba en un colegio de monjas, yo no tenía hermanos, no tenía amigos masculinos, o sea, hombres, chicos, y realmente si tú lees esos textos, pareciera que yo tenía, que yo había tenido relaciones sexuales, ¿no? Cuando mi primera relación sexual fue como a los 19, o sea, fue una locura. Entonces, el tema del erotismo me interesa mucho, y cuándo se desarrolla y si realmente no estamos censurándolo a una edad demasiado tardía, ¿no? Pero es todo cosas sobre las que voy pensando todavía, pero... Y entonces, en este sentido, el cuento es una rebelión de las muñecas que enseñan a los hijos una sexualidad que supera a la sexualidad adulta que tratan de imponernos, ¿no? O sea, sería como una inversión. ¿No está inspirada en algún cuadro? Este... ¡Oh, ese cuadro me encanta! ¡Oh, sí! No había pensado en él, pero ese cuadro que es tan bien, además, ¡guau! Me encanta. Sí, qué bueno. Sí, sí. Ahora voy a decir que está inspirado ahí. Sí. Tú tienes una doble capacidad. Por un lado, fabulas y armas, tramas y tejes narraciones con mucha habilidad, no sé con qué tanta rapidez. Cada historia es una pequeña joya que estamos contemplando, que vemos cómo se teje, cómo se arma, cómo se deshace al final. Y por otro lado, tienes una prosa, una micro literatura muy poética. ¿Esto ha implicado algún reto para ti? ¿Empiezas por un lado y sigues por el otro, un lado te invita al otro? Sí, eso también me parece una pregunta muy importante. A ver, yo soy consciente de que algunos temas en este libro, y sobre todo en el que voy a publicar ahora, que se llama Leche, y no he referido a la leche materna precisamente, son temas muy duros. Sobre todo en el último. Entonces, para mí, utilizar un lenguaje poético es importante, para no caer en la vulgaridad o en el hecho de, bueno, quiero simplemente impactar porque no es mi propósito. Entonces, ¿cómo lo manejo? Pues es difícil, o sea, yo intento, mi manera de manejarlo, hay otros escritores que hacen como un bocete y después empiezan a pulir. Mi manera de escribir es, desde el principio, desde la primera línea, no hacer ningún tipo de concesión al apaño, es decir, no decir, ah, bueno, esto ya lo miraré después o esto ya, no. Sino, desde la primera palabra, la primera línea, tratarla como si fuera un verso en realidad, ¿no? Y esa es mi manera de trabajar, por eso es un proceso tan lento. O sea, es fácil en el sentido de que yo sé dónde voy, sé lo que quiero, sé, pero el trabajo es, sí, es arduo. Bueno, yo creo que te pone feliz el que se note ese trabajo. Sí, gracias. Dos preguntas ya con relación a la novela. Hace un rato dijiste de manera muy rápida que había una diferencia creativa, o de proceso creativo, entre un libro y el otro. Y la otra es, ¿qué nos puedes decir ya sobre la novela? No sé si de qué se trata o qué tipo de reto ha significado para ti. En realidad, el próximo libro es lo que, no es realmente novela, son nubeles, ¿no? Es un género que me gusta, a mí me gustan los géneros o los libros también, que no sean demasiado largos, ¿no? Por eso, porque implica un trabajo tan enorme que yo no me creo que un libro de 500 páginas, escrito en un año, en fin, habrá a lo mejor un genio que pueda hacerlo, pero no abunda. Y la diferencia, bueno, son textos mucho más largos y también mucho más sexuales, también, en lo que es respecto a la temática y también muy, muy, creo que socialmente, aunque como digo no era mi intención, son muy comprometidos. O sea, yo viví, el primero se llama Little Boy, que, pues a lo mejor, como sabrán, es el nombre que los americanos dieron a la bomba de Hiroshima. Entonces, se desarrolla en Hiroshima. Hay mucho de testimonio real, porque estuve viviendo en Japón durante un tiempo y ha sido muchísimo trabajo. Y tiene que ver con el trauma, es el trauma, obviamente nuclear, pero también el trauma de la protagonista, que es una... Es una chica intersexual, ¿no? Que, entonces, es como acompañar el trauma atómico con un trauma biológico. Entonces, sí que es más explícitamente... Por ejemplo, en este libro no hay menciones a lugares concretos que existan. Y aquí sí, después el último, que se llama Leche, también es de un testimonio terrible, que me contó una superviviente de la tragedia de Nanking, la invasión japonesa en China. Entonces, comienza con Little Boy, que es el drama japonés, y termina con Leche, que es lo que ocurrió en China. También, pues, por hacer un contrapunto, por no decir a los japoneses que hicieron, sino, bueno, pues, por establecer un diálogo de tragedias. Entonces, es algo más explícitamente político, ¿no? Hay nombres, hay datos, hay testimonios reales, sí. Bueno, así como lo explicas, parece que Leche también es un libro de cuentos, pero tú dices que es una novela. ¿Qué vínculo hay entre un texto y otro? Sí, son novel, ¿no? Es justo lo que hay entre el cuento y la novela. O sea, son textos, por ejemplo, Little Boy tendrá como 70 páginas, ¿no? Sí, sí, y también cuento, hay novel y cuento, ¿no? No es novela. Lo que estoy trabajando ahora, que es la novela, pero no es lo que se publica, no es Leche, se va a llamar Little Boy y eso sí es una novela, es el, pues, le calculo por el trabajo que voy llevando, que tendrá, pues, como, no va a ser muy larga, como 200 páginas, y es el desarrollo del libro que va incluido ahora, de la novela que va ahora en Leche, y es el desarrollo, pero de Little Boy, simplemente todo en Hiroshima. El discurso que acabas de leer se hace cada vez más profundo, cada vez más denso, cada vez más sabroso, llega a profundidades avisales. Y lo arrancas con una frase gloriosa que incluye el término voluntad de vivir, y más adelante explicas que la voluntad de vivir requiere de dos libertades, una, la libertad de la persona, y otra, la libertad que la misma fantasía requiere. ¿En qué consiste esa libertad que la fantasía nos pide? Sí, pues, la fantasía de la libertad es simplemente decir, es un mundo realmente autónomo, ¿no? O sea, no hay leyes, no sé cómo decirte, no, no, dejar que tú, como decía Cela, dejar que tus personajes sean los que te van marcando, tienes un mundo, a lo mejor, éticamente incluso, pues tú dices, Dios mío, este personaje, yo no lo quiero en mi libro, ¿no? Pero él está ahí, pues, porque se impone, ¿no? Y se impone de alguna manera, es como, tienes que realmente salirte de ti misma y ser otra persona totalmente diferente, pero también desde un contexto ético, ¿no? a la hora de, sí, no sé, es entrar en otra dimensión desde el momento en que, y no dejar tus influencias o tus creencias que te afecten, ¿no? Sí, me gusta esa respuesta. Te decía hace rato un poco en broma que algunos de los lectores que tienes aquí sospechan que tu nombre es una invención, o sea, que seas Marina y Perezagua, que es demasiado acuático para ser, este, a Gastón Bachelard, creo que le gustaría mucho, ¿no? Y además tu libro Criaturas Avizales, y ahora sales con que practicas el museo pulmón, ¿qué papel tiene el agua en tu vida y cómo fluye hacia la literatura de la vida? Sí, bueno, a ver, hay algo de razón en lo que, mi verdadero nombre es Marina Carrasco Perezagua. Yo no tengo ningún tipo de contacto con mi padre, entonces pensé que el primer apellido pues no tenía sentido y tomé el de mi madre, que es Perezagua, entonces es casi creado, ¿no? Pero bueno, después el papel de, pues el buceo a pulmón, ¿no? Que lo llamamos apnea, pues para mí tiene mucho, a ver, yo tengo un problema y es que no, no, me resulta muy difícil relajarme, ¿no? O sea, estoy siempre continuamente en tensión con mil historias. Entonces la apnea, lo que me da, al contrario de lo que mucha gente piensa, es cuando tú estás sin respirar durante bastante tiempo, aparte de que después cuando sales del agua estás realmente relajada, para contener la respiración durante a lo mejor seis minutos, tú no puedes pensar, porque pensar consume oxígeno, o sea, parece que no, pero pensar consume oxígeno. Por eso cuando yo bajo en el mar, también, y todos los amneístas lo hacemos, cerramos los ojos, porque mirar consume oxígeno, es decir, entonces durante esos cinco o seis minutos, o hay gente que está doce minutos, realmente, primero que pierdes el concepto del tiempo, entonces muchísimo más tiempo, y es el único instante o minuto que tú realmente estás desvinculada y totalmente relajada, es como una especie de meditación, ¿no? Yo nunca he hecho meditación fuera del agua, ni incluso no me ha funcionado tampoco, ¿no? Pero con la apnea, por ese requerimiento de no consumir, de ahorrar todo el oxígeno que puedes, pues sí que te da un estado de paz, que es a la hora de escribir es muy necesario, pues de vez en cuando empezar a escribir un poco relajada y no siempre con los ataques de... Sí. ¿De manera que cuando estás escribiendo, recuperas algo de lo que ocurrió en las profundidades? Bueno, pues, lo que recupero yo creo que es la paz, ¿no? El estado, me traigo de abajo, digamos, una paz que me sirve muy bien para... Primero, para eliminar todo lo que había antes, ¿no? No ya solo de preocupaciones de la vida diaria, sino de otras obras, ¿no? Que, bueno, lo que he escrito ya pasó, eso ya no existe, entonces cada vez que subes del mar es como realmente para mí es como un renacimiento, ¿no? Todo lo anterior no existe y puedes ahora empezar tranquila, limpita y todo de nuevo. ¿Qué viene después de tu libro Leches? Sí, pues, sí, es en lo que estoy trabajando ahora que es Little Boy, ¿no? Que es la novela. La novela sobre... No es realmente sobre Hiroshima, pero bueno, el contexto es en Hiroshima y la protagonista es una chica intersexual, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí está. Bueno, yo creo que... Me recuerda eso de que... Los personajes que citan en la producción, citan a todos, Krizi, y no sé, siempre he querido encontrar esta producción entre arte y ciencia Pues sí, esa pregunta también me parece muy interesante porque realmente mi gran frustración es que la vida es muy corta, no te da tiempo de todo. Entonces, mi gran frustración es que yo no puedo escribir lo que a mí me gustaría porque yo no tengo conocimientos científicos. Entonces, creo que hay dos problemas, que el escritor, o tres problemas, vamos, el escritor de ficción muchas veces desestima la ciencia cuando yo creo que ya la tenemos tan incorporada en la vida real que vamos, yo creo que la literatura ahora mismo va un poco por detrás, porque aunque se hable de las nuevas tecnologías, pero realmente no se proponen nuevos, a mí me gustaría una literatura en ese sentido que fuera más científica. Y después tenemos el problema de que hay muchos científicos que no saben escribir. Entonces, son como dos mundos muy incomunicados y que es una verdadera lástima, porque, como decía antes, Stanislav Lehmann, a mí me encanta también, pero bueno, no es un gran literato, entonces lo ideal sería la conjunción de ambas cosas. Después está otra cosa en las ciencias humanas, que me desagrada un poco, en el sentido, el otro día releía un artículo de este italiano, Agamben, y es como utiliza, por ejemplo, la filosofía, el uso de la física, por ejemplo, que hace la filosofía, que a veces es aberrante, o sea, mejor no lo menciones, no te metas ahí, porque me parece que es en el ensayo que dice qué es lo contemporáneo, Agamben escribe en un momento dado, como una metáfora lo utiliza, bueno, si el cielo, a pesar de tener tantas galaxias, tantos cuerpos luminosos, ¿por qué es oscuro? Y él da la explicación, dice, es oscuro porque las galaxias, aunque hay millones de estrellas, se alejan a una velocidad que supera la velocidad de la luz. A ver, todo el mundo sabe, yo no, mis conocimientos científicos son ínfimos, pero es que la velocidad de la luz es insuperable. Y este ensayo se ha publicado, se ha estudiado, y yo me pregunto si este señor o no lo ha releído o no se ha tomado la molestia de corregirlo y editarlo de nuevo. Entonces es el uso de la teoría cuántica, que las ciencias humanas tratan de apropiarse de la ciencia sin saber, simplemente por darle un estatuto más elevado que tampoco es necesario. Sí, pero interesante. ¿Tenemos tiempo para unas 12 preguntas más? Bueno, yo tengo dos más, ¿si hay tiempo? Kafka decía que a él le gustaría vivir en una habitación cerrada, con solo una puerta, con una rendija grande abajo para que le pasaran la comida, una cama, un escritorio y un excusado. ¿Tú envidias a ese Kafka o envidias a esos jóvenes japoneses que pueden nacer, vivir, reproducirse y morir en su cuarto? Hombre, yo creo que depende del momento de la vida. Yo he tenido tres años, yo tengo un primo, de hecho, tengo un primo que es casi de mi edad, tiene 30 años y lleva 20 años sin salir de la habitación, realmente sin salir de la habitación. Y para mí nunca he leído nada como lo que mi primo escribe, nunca lo va a enseñar a otra persona. No es lo ideal, claro, porque uno necesita oxigenarse y no es lo ideal, digamos, para el alma, uno no puede ser feliz así, a lo mejor. Pero obviamente para la ficción funciona de alguna manera. Entonces, yo también he estado mucho tiempo sin salir porque tenía mucho trabajo y todo, y no era feliz, pero el resultado del trabajo era bueno. Entonces, no, no lo añoro personalmente, pero para la obra, pues igual le viene bien. Tú dijiste otra frase gloriosa, no la recuerdo exactamente, pero me gustaría que la repitieras. Entonces, era algo así como la imaginación nace de la inteligencia, pero la lleva más allá. Era algo así como que la estira, la prolonga, la amplía. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esa creencia? Sí. Sí, yo hablaba como, pues, por llamarlo de alguna manera, en lo que es el juicio del cuerpo, ¿no? Yo pienso que uno, sí, obviamente uno parte de un intelecto y empiezas a escribir y lo tienes todo dominado, todo lo que has aprendido, todo lo que... Pero llega un momento en que si tú quieres avanzar, tienes que dejar entrar a los sentidos, al ámbito de la intuición, y creo que es ahí donde el conocimiento empieza a desplegarse por otros caminos que antes no habíamos entendido y que todavía a lo mejor no entendemos, pero creo que el cuerpo, que lo sensorial, tiene un papel importante en la construcción del conocimiento también, ¿no? En ese sentido. Gracias.